Abusó presuntamente de una mujer con discapacidad intelectual e intentaba hacer lo mismo con niños con los que contactaba a través de internet. Este es el presunto pedófilo que han detenido los Mossos en Barcelona. Tras analizar el ordenador del joven de 25 años, los agentes han determinado que contactaba con menores usando 35 perfiles diferentes en las redes sociales. Se ganaba su confianza, conseguía vídeos y fotos con sus desnudos y después los chantajeaba con difundir ese material a través de internet. Fue una menor la que le denunció la policía.